Creo que nos ha servido mucho porque es muy importante no poder coger una prensa y poder leer artículos que se relacionan con muchas cosas pues como pueden ser de la clase como con el libro o con problemáticas actuales y las noticias que pues estamos viviendo. Entonces es muy bueno poder a partir de lo que nos han ido enseñando en el colegio coger una prensa y ser crítico con esas noticias que están ahí. Gracias.